La salud es prioridad para el gobierno de Nicaragua. Las familias de Masaya tienen a disposición una nueva área de emergencias gratuita, dotada con tecnología de punta en el Hospital Departamental Comandante Hilario Sánchez, para una atención inmediata, digna e integral. La moderna infraestructura cuenta con 50 camas, un cuarto de yeso para atenciones de ortopedia, atención de shock, área de ultrasonidos, sala de gínico-obstetricia, urología y una envidiable sala de espera. Y lo más importante, más que los equipos y todo, el personal de salud, ¿verdad?, que trabaja con mucho amor, con vocación de servicio, con calidad y calidez. Este centro asistencial es la expresión viva del servicio al pueblo. Fue dotado con filtros especiales para extraer cualquier tipo de bacteria que pueda contaminar a los pacientes luego de una operación. Sabemos que nuestro presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario siempre están preocupados por el bienestar de nosotros los pobres, de los más necesitados, de los que no tenemos para ir a pagar un hospital privado, una clínica privada. El Frente Sandinista, con el comandante Daniel a la cabeza, ha hecho posible una Nicaragua mejor, una Nicaragua distinta, una Nicaragua que fue por la que lucharon nuestros héroes y mártires. Y en cada pasito, en cada proyecto, nosotros estamos cumpliendo con ese sueño de nuestros héroes y mártires. El gobierno de Nicaragua invirtió aproximadamente 116.4 millones de córdobas para enfrentar las diferentes situaciones de emergencia. La salud no tiene precio. Les informó Belques Orrutia, lo que se vive. ¡Suscríbete al canal!